Después de escuchar a las autoridades de la provincia por más de cinco horas, la problemática y pedidos de apoyo, el gobernador regional Luis Valdés Farías y su equipo de gerentes comenzaron a planificar acciones para cambiar la realidad por la que atraviesa Patás. Fue durante una mesa de trabajo en la que participaron alcaldes, regidores, rondas campesinas y la sociedad civil organizada. Y además de un honor, una alegría, porque sé que hoy día tiene que marcarse un punto de quiebre con respecto al desarrollo de la región de la libertad, con respecto al desarrollo de la provincia de Patás. Dentro de tres meses, el gobernador regional y su equipo volverán a Patás para dar cuenta de los avances en la solución de los problemas, principalmente en carreteras, educación y salud. El compromiso es acompañar a Lima, a los alcaldes, para gestionar los financiamientos de los diversos proyectos. En verdad nosotros como hoy servidores públicos de la región de la libertad, nos hemos puesto varias metas, varios objetivos y esperamos que al término de su gobierno sea incumplido. Es por eso que hoy hemos querido venir acá a estar con ustedes, al llamado, al pedido del alcalde, de la municipalidad, policial y distritales, para hacer una mesa de trabajo conjunta y planificar el desarrollo de la provincia de Patás. El pueblo patasino espera que esta hoja de ruta trazada dé resultados en el menor tiempo posible, para poner punto final a su histórico subdesarrollo.